Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Cuartos de final de la Copa del Rey Athletic de Bilbao 1, Barcelona 0 Bueno, resumen del partido Habéis visto ustedes Que el Barça para mí ha jugado mucho mejor que el Bilbao Mereció ganar Hay un penalti ahí a De Jong Que el árbitro no quiso pitar Pero el problema Hoy hemos perdido el partido porque no tenemos 9 Y la culpa es la gestión de esta directiva Si el Barça hoy hubiera tenido 9 El Barça hubiera pasado con creces Esto no pinta bien Y ahora viene lo más serio Viene la Liga, los partidos complicados en Liga El sueldo en Champions Y el Barça en Champions No va a jugar con 9 No tiene 9 En la Liga se va a solucionar porque van a fichar un 9 Pero en Champions no hay 9 Y en Champions si un equipo le falta algo Ya sabemos lo que pasa Al carré Total Seguramente va a haber nuevas elecciones O elecciones avanzadas en verano Y va a haber grandes cambios Como ya han anunciado algunos medios Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!